Continúa la polémica por el anuncio del aumento retroactivo de gas que vamos a tener que pagar durante los próximos dos años. La cooperativa Setúbal no tiene precisiones sobre cómo se va a implementar y advierte sobre el impacto para los usuarios. También considera que la medida es inconstitucional. La cooperativa Setúbal abastece de gas al 20% de la ciudad y hoy enfrenta las subas constantes a las tarifas dispuestas por el Gobierno Nacional. Por un lado tenemos esta medida que ha sido anunciada por la Secretaría de Energía de la Nación respecto de las 24 cuotas que empezarían a regir a partir del 1 de enero de 2019. Es una medida que tiende a compensar el desfasaje económico que han tenido las distribuidoras porque han tenido que pagar el gas a boca de pozo en dólares y como es de público notorio conocimiento el precio del dólar ha variado en este último tiempo de manera abrupta. Tengamos en cuenta que esta medida ha sido una medida en una disposición general de la Secretaría de Energía que no ha sido reglamentada todavía y por tanto no es aplicable hasta que no se determinen detalladamente la forma en que se va a llevar a la práctica. Actualmente tenemos presentaciones del fiscal de la Nación Marijuán respecto de esta medida, ha sido atacada por Fiscalía también desde asociaciones de consumidores y usuarios han planteado medidas cautelares para dejar sin efecto esta medida de la Secretaría de Energía por tanto estamos en una situación de incertidumbre. El problema tiene que ver desde el punto de vista jurídico con que esos metros cúbicos el consumidor ya los ha pagado y ha cancelado su deuda con el pago de la factura. Por tanto, la retroactividad que ellos plantean por la variación del precio a todas luces es irracional e inconstitucional por donde se la mire. Bueno, en cuanto a los cambios tarifarios que es lo que mayor afecta al consumidor, digamos hay un cambio, sería acá, los componentes mayores son que conforman la factura es un valor por metro cúbico y un valor por cargo fijo. A los usuarios de menores consumos es quien más le va a afectar ese aumento en el valor del metro cúbico. Aproximadamente entre un 48 y un 50%. Y los de mayor consumo que ahora tenían la tarifa más alta va a ser menor. Un poco lo que estamos viendo y lo que he visto ahora he analizado es que se va a tender a nivelar la diferencia. Antes era, digamos, entre 5 pesos el más bajo y 7,50 el más alto y ahora que lo tengo aquí entre 7,50 el más bajo y 8,50 el más alto. Y el cargo fijo sí, todas han aumentado casi en un 20% proporcional para todas las categorías. Más allá del panorama económico, apuestan a seguir invirtiendo en obras para extender el servicio. En este momento estamos trabajando concretamente desde hace más de un año en un proyecto integral de nuestra red de gas para poder solucionar lo que es público y notorio a lo largo de los últimos años la falta de infraestructura para poder dar gas natural a los pedidos que tenemos. Está ante la distribuidora siguiendo el régimen técnico jurídico que impone la ley y tenemos expectativas de que logremos la aprobación en los próximos días para encarar el proyecto definitivamente. Pero también Cooperativa Setúbal trabaja en internet, en este momento estamos en toda la zona acá norte de la ciudad, el Chaquito, etc., haciendo pruebas e institucionalmente integramos la Federación de Subdistribuidores de Gas de la República Argentina. Estamos tratando de aunar criterios con más de 3 provincias, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que estamos brindando servicios de gas a una inmensa cantidad de asociados y usuarios y estamos tratando de coordinar juntos fuerzas políticas que se pueden asomar a lo que debiera ser una política de Estado en materia de servicios públicos.